La mejor alumna de la promoción 2021, María Alejandra Arevalo Oviedo, dirige las palabras de agradecimiento a la comunidad educativa en nombre de la promoción. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenido a nuestro acto de promoción. Mi nombre es María Alejandra Arevalo Oviedo y hoy tengo el honor de representar a mi generación 2021. Estudio en el Colegio Teresiano desde primer grado de primaria. Muchos de mis actuales compañeros y amigos estudiaron desde grados menores. Otros nos fuimos encontrando años adelante. En el momento en que uno es niño, no piensan lo importante que pueden ser amistades que se construyen a esas edades. Pensar en estar de vacaciones para luego avanzar al otro año escolar. Y así sucesivamente, sin tener presente la idea que en algún momento íbamos a tener que decir adiós al colegio, profesores y amigos. Pasamos una gran parte de nuestras vidas en este lugar, recibiendo clase tras clase, esperando con ansia el recreo y poder comer junto a nuestros amigos, compañeros que en algún momento probablemente ni nos agradaban. Crecimos, maduramos y comprendimos el valor de las personas, el valor de la amistad y sobre todo el valor de lo que construimos como estudiantes en nuestro amado colegio. A través del paso de los años, pudimos ser testigos de los cambios y transformaciones que están ocurriendo en la enseñanza teresiana. Uno de los más importantes fue el incitar al trabajo en equipo, ya que se trata de buscar unión y apoyo en aquellas personas que están en nuestro alrededor. Asimismo, la enseñanza de valores y la importancia de crecer como personas de bien, dispuestos a defender y luchar por aquello que consideramos correcto. Nosotros como jóvenes teresianos estamos llamados a ser transformadores sociales en busca de la paz y la justicia de nuestro país. Tener voz y alzarla ante lo que queremos expresar. Luchar por un mejor futuro para nuestra Nicaragua y sentirnos orgullosos de ser llamados nicaragüenses. Independientemente del camino que tomemos al terminar nuestro bachillerato. Tan solo es el inicio de una nueva etapa de nuestra vida. Interiorizar y descifrar qué es lo que estamos llamados, qué es lo que nos apasiona, cuáles son nuestros verdaderos intereses. Y por supuesto pensar en aquel futuro que tanto idealizamos junto a nuestros amigos y familia. Viviendo por aquello que amamos. Si hablamos de compromiso, el más grande que tenemos como jóvenes es el parte del cambio de nuestra sociedad. Y a que queda en nuestras manos el poder ser parte de los cambios y evolución que nuestra patria necesita con urgencia. Dicho esto, queremos dar gracias a nuestros padres, madres, amigos cercanos, profesores, personal administrativo y de servicio del colegio. Personas que nos acompañaron y fueron testigos de las transformaciones que experimentamos hasta este momento. Agradecerles por todo el apoyo que nos brindaron, el conocimiento que nos impartieron, la experiencia adquirida y por los momentos y recuerdos que nos llevaremos. Mencionarles que estamos agradecidos y felices por todo el esfuerzo que hicieron por nosotros. Que el día de hoy estamos recompensando el cumplir con la meta de bachillerato. Ahora bien es cierto que este logro es algo nuestro y aquellos que estuvieron para nosotros. Pero además de eso, queremos dedicarle nuestro éxito a todas las personas afectadas por la pandemia. Aquellos familiares o amigos que no pudieran acompañarnos el día de hoy. Doctores que día y noche luchan por la vida de sus pacientes. Y finalmente, de manera personal, quiero agradecerle este momento a mi madre, doctora María Oviedo, que el día de hoy no pudo acompañarme. Pues por ejercer su profesión, defender a personas inocentes y buscar la justicia y libertad de Nicaragua, fue injustamente cancelada y acusada junto a aquellos que querían ser parte del cambio. Para que nosotras tengamos una Nicaragua libre. Si ella estuviera aquí, tengo la certeza que estaría infinitamente orgullosa de mí. Pero malo estoy yo de ella por su valentía y fuerza. Entre lágrimas de tristeza, bonitos recuerdos, amistades construidas y dificultades vividas, resalta la alegría y el gozo de terminar esta etapa. Y sobre todo, poder celebrarla junto a aquellas personas que amamos. Muchas gracias. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre!